Bien Dale, dale, dale Eso, eso, eso Ahí, güey, bien ¿Qué haría yo? Subo la trasera acá, güey O me pego un poquito más, ¿verdad? Como si fueras ir hacia De frente, güey Ajá, sí ¿No se acomoda solita la llanta, no, verdad? No, güey Pero ahí, a lo mejor empujándola, güey, sale Ayúdala ¿Ves? Ahí está, güey, ahí está ¡Suscríbete! ¡Woo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!